Funciona desde el móvil ¡Oh! ¡Hostia, qué fantasía! ¿Continuar desde el último guardado? Sí A ver, recapitulando Ayer Nos quedamos aquí Recuperamos ¿Eso qué es? ¿Un dragón? Claro, es que no tengo el caballo A ver Recuperamos la espada rota O una espada familiar Y tenemos que Devolverla Pues lo Lo que te voy a decir es que Quise comprobar Si funcionaba Me descargo una cosa en el móvil Y Y puedo literalmente controlar Strelapse desde el móvil O sea que mi problema De tener que tabular todo el rato Con esto se soluciona Ah, vale Por aquí No sé si te acuerdas Que una de las cosas Que tienen los juegos Es que muchos Como tabules se joden Pues con esto No tengo por qué estar Tabulando todo el rato Lo cual para mí Es una putísima fantasía ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Qué mal rollo Oro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ah no esta rama no me importa ah 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 meh buenas los ataques con mazas ignoran la armadura y los ataques con espada cuentan con un 10% de posibilidad de causar daño crítico como que nos importa vamos full lacha vamos full lacha tengo algún hacha tengo algún hacha ah pues si da la casualidad que voy tengo un hacha no se donde mas haces streaming en ningún sitio streaming solo aquí ahora también te digo con la de horas que me echo aquí llego a darle horas a otro sitio y a lo mejor a lo mejor tengo un problema eh ah porque hostia puta vale sabes lo que creo que vamos a hacer sabes lo que creo que vamos a hacer yo creo que los únicos tepes que vamos a hacer es a zonas donde haya tiendas porque en este tipo de juegos el inventario es super limitado y como desde aquí hasta aquí me encuentre un solo enemigo no vamos a poder hacer nada literal esta guerra es tan estúpida como nuestra enemistad con el clan melena gris que razón tienes al contrario que el resto de mi familia yo tengo trabajo que hacer a veces echo de menos la vida de soldado pero cuando abrazo a mi hija sé que tomé la elección correcta tengo otra espada la has encontrado? llevo meses buscandola si te encargaste de esos bandidos sin ayuda? si gracias mira mi padre tenía una técnica muy especial de lucha con espada y escudo deja que te la enseñe en honor a su recuerdo ok pues muy bien gracias vale ahora vamos a venir aquí ah no mira es que es que un coñazo este juego para para hacerlo así me pasa como en los fallout como entre medias no hay nada prefiero hacer esto y comerme todas las historias sinceramente el fallout 4 al menos en los caminos está contra las cosas que suena hola creo que no eh pasa buen día no no como en los caminos hay partners que se pueden…. ¡Tememe! Por favor, tememe ¿EH? ¿Tú por qué? Es karma, ¿verdad? Hola ¡Dame iba! Es que no he vendido ¿Qué me he hecho? tepe aquí para vender y no he vendido ahora la pregunta es esto así que me gustaría comprobarlo manualmente vale sí tengo buenos artículos si quieres comprar algo dentro hay más no olvides echar un vistazo por qué no me deja vender no me van a glorio de ser la mejor herrera de carrera blanca bienvenido de hecho un vistazo el acero de ese hombre es legendario solo pido una oportunidad me ah pero de haber hecho tenemos armas pequeñas cascos espadas prácticamente cualquier cosa que necesites no ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Oh, tía! ¡Hola! ¡Baja aquí, hijo de puta! ¡Baja! ¡No, venga! ¡Baja! ¡Baja! ¡Eso! ¡Somos team! ¡Esa es! ¡Baja! 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 Ha sido una amistad forzada, ¿no? ¡Judir! Yo pensando que había hecho ya un colega para toda la vida. Me ha durado los tres minutos que ha sobrevivido el dragón a sus mazazos. Porque en verdad yo no le he hecho una mierda. Yo me lo he tanqueado. Pero ya está. ¿Y si no quiero? Yo voy. Yo voy. Y yo voy. Yo voy. Yo voy. Yo voy. restauración me termina ayudando mucho, tío. Uh. Eso me va a venir de puta madre. ¿Y esto? ¿Cuándo lo puedo detener? ¿Por qué? No, no. No, no, no. ¿En serio? No, no, no. No me voy a acercar más. 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 Gracias.